El pretexto es ese, pero realmente estamos presentando el primer tomo de una serie que nosotros queremos que sea de 10 volúmenes. Se llama México a través de sus décadas. Y entonces elegimos el siguiente camino, la siguiente estrategia. Cada año, según el dígito del año en curso, elegimos un proceso, un acontecimiento, un hecho de las décadas. En este caso, el primer volumen es el 6, el 16, el 26, el 36, el 46 y así sucesivamente. La próxima semana, y de verdad la próxima semana 9 y 10 de diciembre en el Colegio Nacional, va a tener lugar el seminario sobre el 9. Con ponencias sobre el 1909, ponencias sobre el 19, el 29 y se publicará algún día. Este sería el cuarto tomo. Por cierto, tanto Felipe Ávila como Pedro Salmerón participarán con el asesinato de Zapata y el fusilamiento del general Ángeles. Esto es la próxima semana en Ciudad de México. Y algún día, en un año y medio, no sé, un año, estará el volumen en esta misma colección. Únicamente cambiará el 6 de la portada. Eso es lo que yo tengo que decir respecto a esta colección. También queremos que sea una colección con los 10 tomos, las 10 décadas del siglo XX, aunque hacemos algunas incursiones ya para el siglo XXI. Eso nos parece un reto, pero importante, interesante que hacer. Y le doy la palabra a los comentaristas y a quienes tienen más que yo que decir sobre la interpretación de la historia de nuestros días. Yo, al final, si hay tiempo, tomaré la palabra, si es necesario, para alguna polémica aquí o algún... o para acompañar a mis queridos colegas, muy queridos colegas y muy queridos alumnos, sobre todo Felipe fue mi alumno. Yo no tuve el gusto de que Pedro lo fuera formalmente, formalmente, pero es una persona a la que yo quiero hace muchos años. A los dos. Así que, Felipe, comienzas tú, maestro. Bueno, agradezco la presencia de todas y todos ustedes, nos da muchísimo gusto compartir este espacio. Agradezco la invitación de Javier, mi maestro del Colegio de México, uno de mis sinodales en mi examen doctoral, en mi tesis, a quien le debo mucho de lo poco que conozco de la revolución, siempre lo he visto como un guía, además un extraordinario amigo. De verdad que me siento muy afortunado de contar con Javier como amigo, como colega, como maestro, pero sobre todo como ser humano. Creo que es una persona extraordinaria. Y bueno, hay que decir de mi compadre Pedro Salmerón, uno de mis amigos más queridos, más cercanos, con el que he compartido muchos proyectos, con el que seguimos trabajando juntos, con el que me ha tocado poder escribir a cuatro manos algunos libros, y uno de mis más entrañables y cercanos amigos. Aprovecho esta oportunidad que nos brinda Javier, a Pedro y a mí, quiero comentar brevemente dos cosas. Yo creo que si un momento es oportuno para discutir, para reflexionar acerca de la historia, de la escritura de la historia, de la reescritura de la historia, creo que es justamente en esta coyuntura que estamos viviendo bajo este gobierno. Creo que desde hace muchos años, por fin tenemos un gobierno que se preocupa de la historia, que conoce la historia, que ve la importancia que tiene la historia y que está tratando de impulsarla. Creo que todos los días hay por lo menos un comentario, dos comentarios relacionados con la historia, porque es un gobierno que tiene los pies puestos sobre la historia, que la tiene como un referente fundamental, que se siente heredero de algunas de las mejores tradiciones y luchas y experiencias del pueblo mexicano, y que trata de ver en la historia a una gran maestra que nos enseñe de dónde venimos, quiénes somos, y que nos ofrezca la oportunidad de discutir, de reflexionar, porque este es un ejercicio colectivo de toda la sociedad mexicana, del gobierno, de las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil, hacia dónde queremos ir. Creo que la historia es una de las mejores herramientas que tenemos para conocer de dónde venimos, qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser. Creo que es una gran oportunidad la que tenemos bajo esta administración, bajo este gobierno de la República. Y yo creo que una cosa que a mí me ha tocado percibir en este año que se acaba de cumplir, es que este gobierno está tratando de promover el conocimiento de la historia, que la historia esté accesible a la gente, que la conozca, que la disfrute, que aprenda de ella, que sirva para formar valores, que sirva para construir ciudadanía, que sirva para cementar los vínculos de identidad y de comunidad, y que creo que es un ejercicio colectivo, un ejercicio amplio, un ejercicio incluyente, un ejercicio en donde deben de participar múltiples voces, que no trata de ofrecer una visión única, ni homogénea, ni lineal de la historia, sino que la concibe como un proceso en el que participan infinidad de actores, en donde creo que lo importante es que se está poniendo el énfasis en tratar de hacer visibles a quienes no habían sido visibles, se está tratando de que tengan voz quienes no habían tenido voz, y que está tratando de construir entre todos, en un ejercicio de discusión, de reflexión, de análisis colectivo, una visión más enriquecida, más completa, más matizada de la historia de México, creo que tenemos una oportunidad excepcional, creo que los historiadores tenemos que sentirnos muy afortunados de que por fin tenemos eco del otro lado de la mesa, de que desde el máximo nivel hay oídos receptivos, hay disposición, hay apertura, y creo que tenemos que aprovechar este espacio. En segundo lugar, quiero agradecer a Javier esta oportunidad que nos da a Pedro y a mí de comentar este libro, que es también fruto de un ejercicio colectivo, es un libro en donde participan más de una decena de autoras y de autores, creo que es una muy buena decisión escoger de una década, de un año, este con el que arranca, que es el de seis, seis, 1906, 1916, 26, en fin, hasta 2006, quizá en una nueva edición, en unos dos o tres años habría que poner 2016 también, sí, y todos los sucesivos, pero creo que es un buen ejercicio escoger una fecha muy representativa de la década de 1900 a 1910 y tratar de desarrollar esta historia particular, pero también global, en el primer trabajo de Josefina McGregor, tiene que ver con 1906, con el programa del Partido Liberal Mexicano, de los magonistas, pero es una historia de lo que significó el magonismo desde sus antecedentes y de lo que pasó después de 1906. Así como este que es el primer ejercicio, así tenemos otros ejercicios equivalentes, Javier hace el segundo trabajo sobre 1916, escogió la invasión a México de la expedición punitiva después del ataque de Villa a Columbus y pinta todo el significado que tuvo esta segunda invasión estadounidense durante la Revolución Mexicana, que estuvo a punto de provocar una guerra entre México y Estados Unidos, y creo que es también un trabajo muy importante que nos alumbra lo que significó la Revolución Mexicana, el constitucionalismo, el villismo, el gobierno preconstitucional de Carranza, las relaciones complicadas con Estados Unidos, la respuesta ante la invasión, nos habla de dos nacionalismos que estuvieron en juego ante esa coyuntura, el nacionalismo revolucionario de Villa y el nacionalismo revolucionario de Venustiano Carranza, creo que es un trabajo muy interesante. Siempre es difícil hablar de libros colectivos, porque desde luego hay temas con los que nos sentimos más identificados, hay otros temas en los que conocemos muy poco, y podemos realmente comentar poco, pero a mí me gustó en general todo el libro, yo no conocía, por ejemplo, sobre el tercer trabajo de Jean Meyer, que analiza cómo se tomó la decisión en 1926 de suspender el culto, que fue como la gota que derramó el vaso y que provocó la guerra cristera, siempre lo que habíamos aprendido es que había sido una decisión de un sector del clero católico mexicano, que no había sido compartida por el Vaticano, por la alta burocracia católica centralizada, y incluso él mismo hace una rectificación de lo que había señalado en la cristiada, porque tuvo acceso a nuevos archivos, a nuevos documentos en el Vaticano, a cartas y correspondencia y relación personal con algunas personas importantes de allá que él conoce, y ofrece testimonios nuevos en donde nos demuestra que fue una decisión llevada a cabo por un grupo de jesuitas que tenían una posición intransigente de ruptura con el gobierno mexicano, que maniobraron para imponerle esta decisión a la mayoría de la alta jerarquía católica, que supieron jugar sus cartas en el Vaticano, que pasaron por encima del secretariado y que convencieron al Papa de entonces que apoyó esa postura y que bueno, precipitó la guerra que todos nosotros conocemos. Como tenemos muy poco tiempo para poder platicar con ustedes y nos gustaría escuchar también sus puntos de vista, creo que el trabajo en general es un buen ejercicio de discusión colectiva, que nos ofrecen ejemplos significativos de algunos de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en los años seis de los últimos cien años. Hay algunos en donde coinciden eventos importantes que no se pueden dejar de lado algunos por escoger solamente a uno, que es el caso de 1976, donde fallecen Martín Luis Guzmán y José Revueltas, entonces hay espacio para los dos, es también el año de la muerte, no, Cosío Villegas, entonces tenemos tres grandes intelectuales de los más importantes del siglo XX mexicano y bueno, por fortuna Javier tomó, yo creo, la decisión adecuada de incluirlos a los tres y no nomás dejar a uno solo. Bueno, yo… Sí, entonces a mí me gustaría dejarlo aquí, y felicito a Javier por este libro que nos ofrece y qué bueno que es el primero de una serie de diez más. Gracias. Ahí dice no tocar y ahí va yo a apañar. Bien, cuando me llegó el libro para presentarlo, agradezco también enormemente la invitación de Javier y la presencia, bueno, la posibilidad de estar aquí con Javier y con Felipe, dos de mis queridos maestros y amigos, y la invitación de estar aquí, el pretexto para venir a Guadalajara, aunque teníamos otro, Felipe y yo, mañana los invitamos. Cuando me llegó y lo empecé a revisar, recordé una cosa que yo aprendí con Javier García Diego y quise instrumentar durante mi fugaz paso por el servicio público, y es hacer de la discusión de la historia, primero discusión, y a esta discusión añadirle tres adjetivos o tres características. Así que esta discusión fuera conmemorativa, reciente y plural. ¿Qué es conmemorativa? Conmemorativa es el pretexto, ¿no? O sea, ¿cómo nos inventamos un pretexto para hablar de la lucha agraria, de la lucha popular, de la persistencia de lo rural y de lo indígena en un país que aparentemente ya no es indígena y aparentemente es urbano y resulta que hay ni madres? Entonces, ¿qué mejor pretexto que el centenario Zapata, que nos permitió discutir, exhibir, hablar de Zapata y de lo que sigue siendo Zapata, de por qué Zapata vive, que es la lucha por los recursos, la tierra, los derechos? Eso es lo conmemorativo, el mero pretexto. Agarrar un pretexto como el año que entra trataremos de agarrar como pretexto un evento que es realmente cinematográfico, tan cinematográfico que antes de que fuera cine fue verdaderamente narrativo, que son los últimos días del presidente Carranza, tan narrativo que lo narraron algunos de las mayores plumas del estado de este país, por ejemplo, Martín Luis Guzmán, ya mencionado uno de los pretextos de este libro, Fernando Benítez, que para mí es uno de los mayores narradores de este país y no lo suficientemente valorado como narrador, olvídese de como antropólogo, como narrador, Fernando Benítez, Francisco L. Urquizo, también enormísimo narrador, uno de nuestros primeros intereses comunes de trabajo común con Javier García Diego. Entonces, la conmemoración como pretexto, conmemoración, no celebración. Conmemoración que significa recordar juntos. Entonces, conmemorativa en el sentido de que nos da un pretexto para hablar todo el año de Venustiano Carranza y lo vamos a hacer el próximo año para hablar de la Constitución, de los derechos sociales, de la política exterior y la doctrina Carranza y de cuánto se nos ocurra que Carranza da para casi todo. Igual que Zapata. Entonces, este es un libro conmemorativo, ya lo dijo Felipe, ¿no? En 1906, el Partido Liberal Mexicano. En 1916, la Expensión Punitiva. En 1926, La Cristiada. En 1936, el Movimiento Obrero. En 1946, el Partidazo. Porque, como dice Rogelio Hernández en el artículo dedicado al Partidazo, es un grave error creer que lo que ocurrió en 1946 fue un mero cambio de nombre de Partido de la Revolución Mexicana a PRI. No, es ahí un cambio de fondo central. Bueno, una selle que analiza aquí Rogelio Hernández, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Hasta llegar a 2006, que yo le hubiera puesto, por supuesto, un título absolutamente distinto al que tiene el ensayo aquí. Yo le hubiera puesto El Fraude Electoral. Y el ensayo de este libro trata de demostrar, fracasadamente, digo yo, que no hubo fraude electoral, ¿no? Fracasa en el intento de demostrar que no hubo fraude. Pero bueno, hasta llegar al 2006, ¿no? A lo que yo le hubiera puesto, El Fraude Electoral. Para mí es lo simbólico, lo señero, lo significativo de ese año, ¿no? Para mí. Entonces, primero dije, conmemorativo. Segundo, reciente. Y reciente en un doble aspecto. Reciente en el sentido de que recupera lo que se trabaja, es decir, las versiones más frescas, más novedosas de los acontecimientos. Es decir, la versión del magonismo no es la de Armando Bartra, con todo el respeto y cariño que le tengo a Armando Bartra, que además es un investigador novedosísimo, pero que dejó ese tema en el pasado. O sea, hace mucho que no regresa Armando Bartra al magonismo. Entonces, no la versión del magonismo de Armando Bartra, sino una versión mucho más nueva, mucho más fresca, mucho más reflexiva. Y así por el estilo, ¿no? Reciente en ese sentido, pero reciente también en el sentido de algo que intentamos hacer y que a mí no me dejaron, pero yo creo que a Felipe sí lo van a dejar, que es la discusión de la historia reciente, inmediata, que para algunos es de ayer. Tan de ayer que parece que si hablamos de cosas que pasaron hace 40 años, hay gente que todavía se puede liar a hostias, liar a hostias y a los gachopines por las interpretaciones de eso, ¿no? Más aún, se parece que también lo podemos hacer en torno al profiriato, en torno al zapatismo, en torno al carrancismo, pero no, a ver, métanse con la guerrilla de los 70s para que vean que sí nos liamos a hostias, ¿no? Y aquí está un artículo que si yo lo hubiera escrito me hubieran quemado en leña verde, ¿no? El artículo de Gilberto López y Rivas, subcomandante Perisurpa, los cuates, el artículo del doctor López y Rivas, para hablar en serio, es extremadamente elogioso y valorativo de la figura de Gennaro Vásquez. Si yo lo hubiera escrito me hubieran acusado, habrían acusado de apología del delito, ¿no? Pero no, afortunadamente lo escribió Gilberto López y Rivas, que no forma parte del gobierno, sino que es sumamente crítico con el gobierno desde la izquierda. Entonces, reciente en ese sentido, en ese doble sentido, y plural, se acabe desde Germán Pérez Flanás del Castillo hasta Gilberto López y Rivas. ¿Sí? Plural. Y por supuesto, polémico, ¿no? Así como yo digo que hasta las últimas dos páginas del artículo, del último artículo de Germán Pérez, yo las leía y decía, pero por el amor de Dios, o sea, era... Sentía ganas de refutar cada una de las oraciones de ese texto, pues estoy seguro que quienes me crucificaron hace dos meses refutarían cada una de las oraciones del texto de Gilberto López y Rivas. O que el texto sobre Columbus de Javier García Diego lo hubiera podido discutir muy a gusto y en un tono muy virulento y muy respetuoso con el compadre que está presentando un libro allá de aquel lado, que es Paco Ignacio, ¿no? O sea, Paco Ignacio hubiera discutido ferozmente y de manera muy interesante con Javier sobre la interpretación de Columbus, ¿no? O sea, no... Lo polémico no está nada más en... en... el ejemplar ejercicio democrático de 2006, diría el autor del ensayo, o el fraude electoral de 2006, lo diría yo, sino también en la interpretación de Columbus, que la de Paco Ignacio hubiera sido bien distinta de la de Javier, ¿no? Entonces, en ese sentido plural y también, no solo plural, sino polémico. Y termino. ¿Por qué dije yo al principio que lo aprendí de Javier García Diego? Porque, como él bien dice, yo no fui su alumno en las aulas, yo estudié el doctorado en la Universidad Nacional y Javier era profesor y lo sigue siendo, sí, ¿verdad? del Colegio de México. Por eso Felipe sí es su discípulo, porque Felipe es doctor en Historia para el Colegio de México. Entonces, yo no fui alumno de Javier en las aulas, pero sí lo fui cuando trabajé cinco años a sus órdenes en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, al que los tres aquí presentes queremos mucho. Y ahí aprendí de Javier ese talante que yo quise repetir de hacer de la discusión de la historia, primero, en la discusión permanente y segundo, conmemorativa, reciente, fresca, plural y polémica. Gracias Javier. Sigue suciéndolo. Bueno, pues, me toca a mí ahora intervenir. Lo primero que tengo que decir es que para un historiador que está en el inicio, en los albores de cierta edad, ver que hay discípulos, colegas que están ya asumiendo las directrices de la historiografía nacional es muy tranquilizador, es estimulante, eso es lo que tenemos que hacer los profesores, así que para mí el ver aquí a Pedro, el haber leído, el haber presentado varios libros tuyos, lo mismo de Felipe, puedo decir que la historiografía está en buenas manos y creo que además va a coincidir esto, efectivamente, el presidente López Obrador, nadie lo puede negar, es el presidente más interesado en la historia, pero no solamente interesado como lector, sino interesado en extraer de la historia lecciones, ejemplos, paradigmas, legitimidad, que esto lo va a llevar a polémicas, sí, indudablemente, ya lo ha llevado, que lo va a llevar de repente a ligeros olvidos, sí, simplemente la semana pasada dijo la última invasión de Estados Unidos fue el 14, bueno, sabemos que fue el 16, pero eso no importa, si le preguntáramos, si le preguntáramos al presidente Peña Nieto cuándo fue la última invasión de Estados Unidos, preguntaría, sí, hay mucha, hay mucha distancia, vamos a obviar este tema porque hay una distancia, obvia, entonces, qué bueno, a nosotros los historiadores nos tiene muy contento eso, ahora, no a todos, bueno, no a todos, hay por lo menos uno aquí que es, seguramente, por lo menos uno, Arnold Burjord, que detesta que el presidente hable de historia, se la va a perder, otra cosa es, mencionó Pedro la historia conmemorativa, recordar juntos, y dijo claramente, no la historia de celebración, no la historia de festival, yo diría, bueno, es que hay diferentes maneras, sí, de acercarse a la historia, de utilizar la historia, podemos tener una historia conmemorativa de conmemorar, de recordar juntos, podemos tener una historia académica, de eruditos, de profesionales, pero también, yo estoy de acuerdo, una historia festiva, porque la historia no es nada más de los historiadores, la historia finalmente es de todos, y hay que incorporar a que todos los sectores de la sociedad mexicana empiecen, digamos, a incorporarse a esta recuperación de la historia, así que yo estoy de acuerdo y celebro que haya esta, este ánimo, el maestro Luis González, muy querido de estas regiones, aunque él nació en San José de Gracia, se educó aquí en Guadalajara, la UDG le dio un doctorado no discausa, él decía que es fea la historia de bronce, la historia calendárica, la historia de los cumpleaños, pero decía también, pero es más feo la amnesia histórica, y finalmente, yo no estoy tan de acuerdo con don Luis, porque la historia calendárica, pues es un poco una respuesta a la gente, la gente de repente que no es profesional dice, ah, Felipe Ángeles, que se le fusiló hace 100 años, ¿quién era Felipe Ángeles? Ah, se empiezan a interesar, hay más interés de la sociedad, hay más interés de los medios, hay más recursos académicos o gubernamentales, entonces, este tipo de conmemoraciones a mí me parecen muy bien, ahora, yo haría una consideración, podemos tener también, la construcción del altar patrio es muy complicado, porque hay santos que van en diferentes lugares del altar, y hay otros que van en los altares laterales y demás, entonces, tenemos que tener perspectiva regional, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, y perdón por la cacofonía, un personaje que a Pedro le interesa mucho, ¿no? Pascual Orozco, desde la perspectiva nacional, es el traidor a Madero el que colaboró con Huerta, para Chihuahua es otra cosa, Bernardo Reyes, para la perspectiva nacional, es otro traidor a Madero, participante en el cuartelazo de la Ciudadela, en Monterrey uno no puede decir eso de Bernardo Reyes, y también hay la posibilidad de construir un altar nacional con diferentes sectores, en el siglo XIX y eso refleja, si uno va a la rotonda de las personas ilustres y ve la parte del siglo XIX, la mayoría son militares, ¿no? No los grandes héroes, los grandes héroes tienen otro altar, la columna de la independencia, el monumento a la revolución, ahí están, en mitología griega serían los dioses, el Olimpo, luego tenemos a los héroes en otra dimensión, sería distinto si lo analizamos por sectores militares, intelectuales, profesionistas y todos tienen cabida, si yo le pregunto, a ver, si le preguntáramos a militares que participan siempre en estas reuniones conmemorativas y en las instituciones que lo hacen por héroes educativos mexicanos, a lo mejor no los conocen, ellos van a preferir a los héroes militares, pero digo que justo Sierra no fue un héroe nacional, otro ser generoso Pedro, Felipe con las contradicciones del ser humano, voy a poner un ejemplo que ya también creo que el presidente López Obrador lo tiene muy claro, lo tiene en la mira, es consciente de esto, Vasconcelos, Vasconcelos es el creador de la Secretaría de Educación Pública pero es más que eso, al crear la Secretaría de Educación Pública él creó el compromiso del Estado mexicano por ampliar la matrícula educativa en el país porque la educación porfiriana estaba muy limitada a sectores urbanos, a clases medias, él fue el que le dio al Estado el compromiso de fomentar la cultura y las artes, años después Vasconcelos rompió, rompió con el gobierno se propuso como candidato independiente, no ganó las elecciones, años después incluso se distancia de la revolución y termina apoyando, simpatizando con Franco, con Salazar y con cualquier otro dictadorcillo que apareciera por el rumbo, incluso filofascista. Yo me pregunto ¿qué es más importante para la historia nacional? La creación de la CEP, el compromiso del Estado por la educación, la cultura y las artes o perdón la expresión, los chilangos somos muy mal hablados, tres pinches páginas de prólogo al Salvador Borrego a la derrota mundial. Yo me quedo con el otro Vasconcelos con el que le aportó al país grandes cosas. Pero hay que estar listos a la polémica porque va a generar polémica. En 21 tomar la decisión no reconocemos al creador de la Secretaría de Educación o sí sabiendo que va a haber polémica. En fin, estas son las cosas que nos interesan a nosotros tres. No solamente somos historiadores de gabinete, estamos comprometidos con que la discusión de la historia ayude a darle más identidad al país, a tener una mejor ciudadanía porque la historia mejora la ciudadanía nacional. Cuando uno sabe las experiencias, la sangre que le costó a este país construir lo que tenemos, creo que es muy importante, es la historia lo que nos da es la posibilidad de analizar experiencias ajenas. Hay quien, el refrán este famoso de nadie experimenta en cabeza ajena, pues los historiadores es lo que hacemos todo el tiempo. Nosotros adquirimos, analizamos experiencia de procesos distintos, de procesos ajenos y los buenos políticos y los buenos estadistas tienen que aprovechar esa experiencia porque conocer la historia te permite como estadista evitar errores, recuperar identidad, fomentar nacionalismo, hacer patria, así de sencillo. Entonces, creo que es importante. Vuelvo un poco a este libro. Cuando me han dicho, oye, la estructura es un poco rara, ¿no? ¿Por qué si si es México del siglo XX, México moderno a través de sus décadas, ¿por qué no elegiste el tomo 1, la década de 1910, la crisis del porfiriato, segundo tomo 10-20, la revolución, la parte épica, 23? Porque sería un libro para expertos, para monografistas del porfiriato o de la revolución. En cambio, si tenemos aquí capítulos sobre el 6, el 16, del 26, pero también del 46, 56, o del 96 y el 2006, vamos a estar pensando en que va a haber mexicanos que se interesen por el periodo de la revolución o por mediados de siglo, cardenismo, o incluso periodo más contemporáneo. Entonces, tenemos una visión más interesante. Respecto a mi capítulo, decía Pedro, seguramente a Paco Ignacio le vería otra perspectiva a tu capítulo. Claro, lo sé perfectamente. También a Katz, mi maestro querido. lo que traté yo de decir en este texto es, hay dos formas de nacionalismo y yo creo que una vez que llega el presidente a la silla se da cuenta del nacionalismo popular y el nacionalismo gubernamental y pueden ir por distintos caminos, son de diferente procedimiento pero igualmente necesarios y igualmente valiosos. Claro, el nacionalismo gubernamental difícilmente te va a hacer héroe popular. O sea, si uno pregunta ¿quién fue más nacionalista en el caso de la punitiva y Columbus, Villa o Carranza? Toda la gente va a decir Villa, pues él fue el que invadió. Sí, pero el que resolvió la punitiva fue Carranza, muy meritorio como gubernamental. Son dos aspectos distintos de la historia. En la historia cabe todo. Entonces, este, creo que esa es una de las cuestiones que está en este libro. Otra cuestión efectivamente es un libro plural. Dice Pedro un libro reciente yo diría además de tocar temas recientes. Alfonso Reyes decía que la historia más complicada es la historia inmediata en un ensayo precioso que se llama Pasado Inmediato y dice esa es la historia más difícil de hacer porque es la que genera más polémicas. Aunque luego de repente también nos enganchamos en polémicas viejas. En fin, otra cosa que quisiera comentar es la idea de pluralidad. Tenemos que tener una idea plural de la historia plural plural en sus interpretaciones. Obviamente lo que diga Pedro, lo que diga Felipe, lo que diga yo sobre zapatismo puede tener enormes varianzas. Pero lo importante es que aceptemos esas perspectivas y también ser plural en el sentido de no excluir personajes. Decían aquí ahorita en la mesa que había personajes sin voz. efectivamente hemos tenido procesos que no han tenido una expresión historiográfica o no la expresión más adecuada. Los indígenas han estado presentes en la historiografía pero a lo mejor no como debieron haberlo estado. Las mujeres en fin, muchos temas campesinos, obreros. Yo creo que no es tanto el silencio respecto a ellos. Ahora, yo lo que sí invito es que haya incorporaciones pero que no haya exclusiones. Me preocupa la frase el basurero de la historia. A ver, Santana, vamos a pensar en un personaje como Santana. Uno podría decir no, al basurero de la historia, directo. yo creo que analizar a Santana también nos da experiencia y nos da enseñanzas. Porfirio Díaz, lo mismo. Plutarco y las calles, lo mismo. Todos tienen algo que aportar, todos tienen alguna experiencia sobre la cual nosotros podamos tener una visión más amplia del pasado y poder construir un mejor presente y un mejor futuro. creo que eso es muy claro. Nada más les voy a presentar algo. Todos los cambios, esto fue el inicio de Felipe, dijo que es muy importante ahora el debate de la historia que nunca antes habíamos tenido un presidente, un gobierno tan interesado y que iba a haber cambios como no los ha habido en otro momento. Yo diría, a ver, cada proceso de cambio en el país implica cambios historiográficos. Voy a dar tres o cuatro ejemplos para no aburrirlos y luego ya darles la palabra porque nos interesa mucho. Por ejemplo, cuando se dio eso que se ha llamado conquista, ¿sí? se sustituyó, se desplazó, casi se desapareció la historiografía pictórica llamada prehispánica, los códices. Y se sustituyó por una historiografía gráfica en el sentido de palabras en español con otros protagonistas, los españoles. Ya fueran encomenderos, conquistadores o curas. Cuando viene la independencia es la recuperación de las culturas originarias, Carlos María de Bustamante. Cuando triunfa el movimiento liberal, se silencia a la historiografía conservadora al grado de que Lucas Salamán tardó casi 100 años en ser editado de 1850 y pico a los 1940s. Lucas Salamán. Luego vino Porfirio Díaz, ¿no? Hace unas grandes conmemoraciones del centenario porque él quería ser parte de la historia, él quería ser ascendido a los cielos cívicos. Lo que no se imaginaba es que tres meses después estalló la revolución que lo excluyó de la historia y así es otro gran cambio. Vino principios cambios de siglo XX, cambios políticos que no se deben desconocer, no se reducen a la alternancia, es un proceso mucho más complejo que comienza a finales del siglo XX o desde mediados, vamos, la participación de las mujeres para mí es más importante que la alternancia, 1953, la participación de las clases medias, en fin, muchos procesos interesantes que nos llegan, nos llevan al inicio del siglo XXI, finales del siglo XX. Hubo cambios historiográficos, tibios, se trató de recuperar a los cristeros, bueno, aquí en Guadalajara hubo un gobernador que estuvo muy insistente en ese tema, yo creo que a nivel regional, claro que lo merecen, qué bueno que se haga, conocerlos mejor, aprender la experiencia y cuál es la experiencia, no volver a tener nunca una guerra y así termina su artículo hoy, Pedro, en la jornada, no volver a tener violencia, no volver a tener una guerra religiosa en este país, ¿para qué? Seamos tolerantes y ya, me estoy perdiendo y no lo quiero hacer. Ah, con el cambio de gobierno del PAN fue la recuperación de los cristeros, tibia, no supieron instrumentar bien, esa es la diferencia que Felipe está marcando con el actual gobierno, que sí tiene más sensibilidad, también se buscó la consumación de la independencia, qué bueno que se analice la consumación de la independencia, todos los procesos revolucionarios y la guerra de la independencia en cierto sentido lo fue, tienen un inicio y tienen una conclusión y no siempre es ni el mismo personaje, ni el mismo actor, ni las mismas coordenadas ideológicas y políticas, y eso lo podemos ver en muchos procesos revolucionarios del mundo entero. Entonces, ¿se necesitaba una consumación? Bueno, pues entendámosla como se dio y entendamos después lo que vino una primera mitad del siglo XIX bastante complicada porque queríamos ser independientes pero no sabíamos qué gobierno queríamos construir después. En fin, eso fue lo que pasó. Yo diría también intentaron hacer un inicio del país, menos de confrontación, prácticamente desaparecer el concepto conquista y hablarnos de una construcción amable de una nueva cultura. Esas serían las tres. De Peñanito, la verdad, si ustedes me ayudan, no encuentro qué intentos tuvo de reconstrucción. Creo que se excluyó de la historia. Sería lo mejor que puedo decir. no encuentro otra palabra. Pero ahora entonces la pregunta es ¿qué cambios se van a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a participar todos? Yo creo que eso es lo indicado y no exclusiones y sí inclusiones. Todas las que se puedan. Yo con eso concluiría agradeciéndole, de verdad, no saben, el gusto que me da tener a Felipe Ávila y a Pedro Salmerón, dos extraordinarios historiadores que no coincidimos en muchos de nuestros puntos. Yo diría en muchos no, en muchísimos. Pero lo importante es mantener el diálogo y mantener el respeto, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a dar una historia, una historiografía madura en este país que nos urge tenerla. yo les abriría a nuestros amigos Pedro, Felipe, la oportunidad de que se expresen como quieran sobre la historiografía mexicana. por favor. Ayer en su conferencia, o en su presentación del libro, buenas tardes, en la presentación de este libro, en la presentación de este libro, Francisco Martín Moreno dijo que… No te quieres dirigir a ellos porque para que te oigan bien… Buenas tardes, ayer en su presentación del libro, ya ni recuerdo cómo se llama, Francisco Martín Moreno dijo que el actual presidente era singular porque él había escrito más libros de los que había leído y este tipo de comentarios nunca veo que tienen… no hay nadie que los responda, es decir, son unas mentiras de una venenos… de una virulencia y el veneno es tal y no veo que en los medios públicos alguien desmiente este tipo de estupideces, o sea, y hay mucha gente que está embotellando este tipo de mentiras y no pareciera haber las suficientes respuestas por parte de académicos, periodistas, intelectuales y sobre todo utilizando redes masivas de comunicación. Mire, como dijo Volter, voy a defender el derecho de Martín Moreno a decir lo que quiera, pero creo que se está equivocando… No, no, claro, pero lo que me refiero es que no hay réplicas suficientes. Lo ha sabido, se ha llevado sus coscorrones, ¿eh? Pregúntenle a Pedro. Pedro ha escrito sobre él varias columnas. A mí, además a mí lo que sí no me gusta de Paco Martín Moreno, a quien digo respeto, tiene todo el derecho a escribir, me da envidia el mercado de lectores que tiene. De verdad tiene muchísimos lectores, pero sus libros son México Negro, México Partido, México Traicionado, pasamos de la historia de bronce a la historia de barro. Y este país no tiene nada más una historia de barro, tiene una gran historia. Entonces, eso vende mucho, pero la verdad está muy lejos de la verdad. Miente con descaro. Este país no se vale que digan que tiene una historia de barro, de pura porquería, de pura corrupción. No, porque además estamos insultando al palo de México. porque allá el señor tiene, ya les va a pasar. Buenas tardes, felicidades por su libro, Javier, una recopilación muy buena de los seis, me encantó, aquí te lo estoy viendo, me gusta la parte del Politécnico, sí, yo soy del Poli, yo soy del Poli, ya estoy viendo la historia, es muy bonita. también ponemos construcción de instituciones. yo soy egresado de ahí. Lo que comentaba Javier, perdón, Felipe, de la parte del presidente, yo siento que le falta una asesoría, no, no, o sea, regada tras regada, diario, digo, si se mete historia, mejor que ni se meta. Yo creo que Gutiérrez Müller, que es su esposa, es la que le da los consejos en historia, a lo mejor, y él agarra otra cosa y dice, casó a la esposa de Margarita Maza de Juárez, imagínense, con Porfirio Díaz, y al revés, con doña, ¿cómo se llama? Carmelita. Que todo el mundo sabemos que es Margarita Maza de Juárez, la esposa de Juárez. O sea, esas son cosas que me dicen lo contrario que tú me decías, Felipe, que bueno que el presidente vea la historia, pero que las diga bien, o bien, que ponga gente que conozca la historia, no a gente que no conozca la historia. Conocer que México fue de refundarse de cien mil millones de años, eso fue la preveración, todavía ni existían los dinosaurios. Entonces, ¿a qué voy? ¿Es ella o es él? No sé quién esté fallándole. Bueno, yo creo que mi compadre conoce mucho más de cerca al presidente desde hace tiempo, a mí lo que me consta es que el presidente conoce de historia, es un gran lector de historia, sabe mucho más de lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar, él escribe sus libros y se puede sostener con él una buena discusión, sobre todo sobre los periodos y los personajes que más le llaman la atención y de verdad que sí conoce, que sí sabe. Yo creo que es un ejercicio muy desgastante tener una conferencia todos los días en la mañana donde todo mundo le pregunta de cualquier cosa y sí, sin duda ha cometido algunos errores como todos hemos cometido errores, no hay nadie que esté a salvo de eso, pero yo creo que en su caso es todavía más visible uno, pues porque es el presidente de la república y tiene a todos los medios con los ojos puestos sobre él porque justo lo que no queremos es el, perdón, justo es lo contrario, tuvimos un presidente teleprompter, tuvimos un presidente teleprompter que no decía otra cosa más que lo que decía el chicharo, ahora tenemos un presidente que responde directamente, si si yo pongo ahorita a Felipe Avila y le digo a ver compadre habla sobre Vicente Guerrero va a cometer y quiere hablar en detalle de Vicente Guerrero va a cometer 20 errores a ver y el error de hecho bueno que dijo Margarita Massa que dijo que chingón que chingón ahora todos sabemos que la civilización olmeca tiene nada más 8 mil años y hace 6 meses nadie lo sabía o lo sabíamos muy pocos ahora todo mundo sabe que don Porfirio se casó con un adolescente que se llama Carmelita Romero Rubio y hace un mes nadie tenía ni puta idea quién era Carmelita Romero Rubio perdón dijimos que éramos muy mal hablados pero ya voy a moderarme hace hace ¿cuál fue el otro error que Rafael que cometió? hace unos días lo del 14 ah que la última invasión fue en 14 y no en 16 como nosotros sabemos fíjate llevamos tres a ver hecha otro otra no 10 mil dijo por eso ya dije ya sabemos que la civilización olmeca ahora todos sabemos que la civilización olmeca tiene 8 mil millones de años y no 8 mil años ya ves mírame mírame ya son estos entonces tenemos tenemos tres errores fíjate tres errores en un presidente que lleva casi 300 mañaneras y que en todas ellas habla de historia hombre ni un historiador si ponemos un historiador a hablar de historia se va a equivocar y además lo más importante es que podemos decir pues claro que se equivocó pues nomás faltaba que no se equivocara y además decir se equivocó en la cronología se equivocó en la esposa de don Benito ahora a mí me consta que es un erudito en cuestión histórica y no tiene una formación en teoría de la historia como la que tenemos los profesionales también y sin embargo entiende muy bien la historia creo que aquí nos están ya marcando lo del tiempo así que vamos a ¿cuántos minutos tenemos? como no denos aquí un doble la última y nos vamos corriendo espéreme espéreme aquí está y luego usted y ya terminamos pero rápido no comentario ¿qué costo tuvo? a ver me pregunto ¿qué costo tuvo? es pregunta el sentido no es una afirmación el sentido de autocrítica que tiene el señor presidente es mínimo la historia es muy importante nos enseña nos orienta etcétera pero en otras áreas y el ser humano el mexicano está está rodeado de una circunstancia que no solamente se va a brevar de una historia que ayuda y no habla pero por todo en materia económica bueno pero ya difiero difiero o sea simplemente te digo que difiero pero es otra yo quiero agradecer que me acabas de hacer o que ven de la historia de otra manera como es lo que está dando por ejemplo dice que es muy bien y me siento que es muy grande yo para mí si, si, si y es muy interesante de la parte y siempre me lo agradezco mucho y otra cosa que no está también lo que va a decir lo que es la inclusión porque pues Lucas Alamán fue químico Lucas Alamán era químico Lucas Alamán era químico minero porque todos todos construimos esta historia mañana a las 5 y media no sé en qué sala seguimos pero mañana a las 5 y media seguimos a las 5 y media yo estoy de acuerdo en la historia que le tarpeciaran un poquito o que él mismo dijera a ver si voy a hablar de Ecuador llevar una ponte llevar una ponte pero pero hay valiosos y es una familia que paga la ponte pero no sé si si no salimos vamos a firmar afuera vamos a firmar afuera a la ponte a la ponte a la ponte que le tarpeciaran a la ponte que le tarpeciaran a la ponte ya se Gracias por ver el video.